Incertidumbre es lo que genera el informe que publicó hoy el Comité de la Regla Fiscal CAR Colombia. Por las cuentas alegres del petrismo, a estas alturas no sabemos si se cumplirá la regla fiscal este año. ¿Qué hay detrás? ¿Por qué esto debería preocuparnos? Les cuento. No viene con noticias alentadoras este informe. Se trata de un documento que debe publicar la CAR. No olvide que es una entidad del estado, analizando si las cuentas fiscales que hace el gobierno son razonables y alcanzables. Estamos en líos y lo peor, se puede agravar. El titular es que, a la fecha, con la información que tenemos disponible, la CAR cree que no vamos a cumplir la regla fiscal. Vamos en orden. Desde el principio, ya sabíamos que la DIAR hizo cuentas alegres sobre los ingresos tributarios y que por eso al petrismo le tocó recortar en 50 billones el presupuesto para este año. Casi nada. La novedad es que, parece, va a ser insuficiente. La CAR arranca dándole una palmadita en la espalda a Ricardo Bonilla. Dice que el ajuste que se anunció en el marco fiscal presentado en junio de 50 billones sería suficiente para cumplir la regla fiscal. Pero ahí arranca los asteriscos. Lo primero sobre lo que alerta la entidad es cómo se están disparando los pagos de interés de deuda. Este año, dedicaremos el 31%, la tercera parte, de los ingresos tributarios, solo a pagar intereses. Eso corresponde a casi el 5% del PIB. Trabajamos todos para pagar intereses. Insostenible ritmo. Y acá viene una perla. Aunque el gobierno ya sabe que hizo cuentas alegres con ingresos tributarios que no llegaron, relacionados con litigios y mejor gestión, parece que en este marco fiscal se repite esta maña. De acuerdo al informe, podrían no cumplirse las expectativas de recaudación para el segundo semestre. El valor que podría estar sobreestimado es de más de 5 billones de pesos. Y sí, como cree la CAR, estos recursos nunca se recaudan, pues obviamente habría que recortar gastos, además de los 50 billones en este mismo mundo. Pero eso no es todo. La CAR explica que aunque en el papel el gobierno anunció en el documento del marco fiscal una reducción de 50 billones del gasto 2024, en realidad solo admitió un decreto para recortar 20 millones. El decreto por 20 millones es inferior al ajuste del gasto presentado en el MFMP de 50 millones. O sea, aunque el gobierno dijo que iba a recortar 50 billones de gastos, de momento solo se ha concretado un recorte de 20 millones. ¿Y qué pasa si no se recorta el resto? Pues sencillo, vamos a incumplir la regla fiscal en 2024. El cumplimiento de la regla fiscal en 2024 dependerá de que se consolide la reducción del gasto que se muestra en el MFMP, dice la CAR. Pero ojo, posiblemente ni siquiera baste con eso para cumplir la ley. Como además parece que estamos sobreestimando el recaudo del segundo semestre en más de 5 billones adicionales, es posible que toque hacer un recorte adicional por este valor. Y que se produzcan ajustes fiscales adicionales si se llegaran a concretar riesgos. En otras palabras, a estas alturas es bastante incierto que podamos cumplir con la ley de la regla fiscal. Para lograrlo, además del doloroso recorte de 50 billones, posiblemente toque hacer otros adicionales. ¿Pero qué importa si cumplimos o no la regla fiscal? ¿Eso por qué debería preocuparnos a todos? También nos lo explica CAR.Colombia. No se trata de una ley caprichosa. La regla fiscal es un alta que le impida a los gobiernos de turno endeudarse de forma exagerada. Un incentivo que podrían tener bajo la lógica de otros pagarán en el futuro mientras nosotros gastamos en el presente. Si no cumplimos la regla, esta situación sobre la que alerta la CAR podría empeorarse. Ya no pagaríamos casi 5% del PIB en interés, sino posiblemente mucho más. ¿Y cómo podrán ustedes intuir eso significa más impuestos? O sea, saldría de nuestro bolsillo. Si no cumplimos la regla fiscal, los inversionistas, o más bien los prestamistas, que nos dan plata para financiar al estado, podrían creer que nuestra capacidad de pagarles se está deteriorando. Y en consecuencia, exigirían todavía más intereses para asumir el riesgo de préstamo. De hecho, esa situación ya ha venido ocurriendo en la medida en que la confianza sobre la solidez fiscal de Colombia se ha deteriorado. Los intereses que paga el estado actualmente superan el 10% anual en deuda a 10 años. Muy alto. ¿Y adivinen quién, en últimas, paga esos intereses? Usted y yo. A través de más impuestos. Ya nos están hablando de una nueva reforma tributaria. O a través de tasas de interés más altas. Los intereses que paga el gobierno son una referencia importante. La situación fiscal es muy delicada. Que una entidad tan, habitualmente, diplomática y técnica como CARS señale que este año 2024 probablemente no cumpliremos la regla fiscal es del todo preocupante.